En esta parte de la charla con Lautaro, él introdujo un tema que me pareció muy impactante. La posibilidad de que el paramilitarismo ya sea implementado en la estrategia electoral, incluso dentro de América Latina. Hicimos un mapeo de fuerzas militares, que era un fenómeno que suponíamos asociado más al caso de Colombia, que es notable al caso de algunas repúblicas centroamericanas. Y encontramos fuerzas paramilitares o delincuenciales altamente organizadas, operando en prácticamente todos los países de la región. Desde comandos de presunta autodefensa rural, en Chile, por ejemplo, para combatir y enfrentar a las comunidades mapuches que reclaman por sus territorios ancestrales. Encontramos también grupos que supuestamente son delincuenciales, pero que tienen estructuras y formación paramilitar, y que tienen una función de control de los territorios. Es el caso, por ejemplo, de fuerzas como el G9 en Haití. Es el caso de las milicias en Brasil, que son un apoyo político y militar absolutamente relevante para el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Y así les podemos mencionar diferentes formaciones que están actuando y que empiezan a mostrar coordinaciones incluso entre países. Recordarán, por ejemplo, un caso muy resonado del asesinato de Jovenel Moïse, el ex presidente de facto de Haití, que fue asesinado por un grupo comando colombiano que había sido entrenado y había pasado por Dominicana y tenía conexiones con una empresa con base en Miami y en Venezuela. Entonces, se empieza a dar una trama paramilitaria que es realmente bastante escabrosa y que tiene una función política muy clara en este contexto. Y con banca, ¿no? Exactamente, con un montón de recursos, con mucha opacidad, digamos, con mucha cobertura para trabajar de forma clasina. Imagínense, 40, 50 colombianos ingresados a un territorio haitiano sin que nadie lo sepa, con armas, logística. Me hiciste acordar una denuncia que hizo el comandante Chávez de la famosa finca Dactari, te tenés que acordar, ¿no? Que había un montón de paramilitares colombianos dentro de Venezuela. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de 2009, 2010. O sea que eso ahora se ha exportado. Exactamente, bueno, uno de los territorios más candentes en ese sentido es la frontera colombo-venezolana. Encontramos un montón de operaciones paramilitares que además están asociadas con lo militar. Que han intentado, por ejemplo, penetrar el territorio venezolano y que incluso a veces lo han logrado. Pero bueno, esos intentos han sido desbancados. Entonces, insisto, hay una trama muy compleja entre lo delincuencial, el narcotráfico y lo paramilitar. Que no responde a una delincuencia común, tiene finalidades políticas. Y obviamente, es otra de las hipótesis del libro. Así como nos pasó con el viejo plan Cóndor, que tuvimos que esperar 10, 20 años para conocer cómo fue exactamente el entramado, los actores y la estrategia detrás de ese plan. Seguramente conozcamos recién dentro de algunos años las cosas más detalladas de este plan. Pero bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo de investigar, de mapear, de identificar tendencias para poder prever lo que va a pasar. Hasta el día en el cual encontremos los famosos documentos o sean desclasificados los documentos que terminen de certificar este carácter de plan, de este nuevo plan Cóndor que estamos viviendo. Quería hacerte, antes de meternos con Haití, que es un tema que me apasiona y que, bueno, de hecho seguimos mucho tu trabajo y admiramos el laburo que has hecho. Que me des alguna mirada que tenés como laburante de la arena internacional de lo que está pasando en el este de Ucrania. ¿Cómo te tomó? ¿Algo que parecía se podía venir? ¿Fue muy inesperado? Porque aparte realmente entramos en otra época, ¿no? Sí, absolutamente. Es un punto de quiebre. Yo creo que ahí no les obliga a un analista que diga que se veía venir la guerra en Ucrania. Que demuestre el texto, el análisis donde lo anticipa, porque yo creo que eso realmente tomó por sorpresa a prácticamente todo el mundo. Efectivamente, como decís, implica un cambio de etapa a nivel mundial muy claro. Evidentemente termina de certificar la incapacidad hegemónica de Estados Unidos que seguía soñando por un nuevo siglo norteamericano, que evidentemente no va a poder ser. Pero bueno, creo que este conflicto tiene todavía un margen de resolución bastante grande. Sí creo que hay ya ganancias muy claras para Estados Unidos que evidentemente buscaba romper esa posible alianza entre Rusia y algunos países europeos. Yo creo que Estados Unidos fue forzando a conciencia este escenario militar para de alguna forma tener el motivo para volver a llevar a la Europa, sobre todo a la Europa occidental, al redil del dominio de Estados Unidos. Lo que pasa básicamente desde la possegunda era mundial. Entonces creo que ese es un primer dato que hay que sosgallar independientemente de cuál sea el resultado político-militar del conflicto, que a la fecha parecería estar beneficiando más claramente a Rusia. Lo cual todavía no tenemos en claro es qué tipo de solución post-militar va a buscar Rusia, si va a intentar un control militar directo de los territorios de Donetsk y de Lugansk, si va a intentar algún tipo de plebiscito, alguna forma de autodeterminación para contar con dos pequeños estados tapón entre básicamente el frente de la OTAN y el territorio ruso, o si va a buscar algún tipo de solución negociada diferente. Eso va a ser bastante determinante para poder leer los tiempos por venir, pero sin duda es una nueva etapa y eso tiene consecuencias políticas para nuestro hemisferio, que son bastante claras con este intento de volver a reposicionarse en Estados Unidos acá en Brasil. Y que no hay plazo, ¿no? Porque uno dice, no, en dos meses, una idea de que esto puede durar lo que ellos tengan ganas de que dure, ¿no? Sí. No han puesto como un, bueno, seis meses y se termina, tres meses y se termina. Yo creo que en este momento la dilación del conflicto militar le conviene más al bloque occidental y a la OTAN en concreto. Creo que Rusia buscaba objetivos militares más rápidos, mucho más precisos, porque esta especie de pantano militar termina de llevar más agua para el bolivio de los Estados Unidos, en tanto fortalece esta fisura entre Rusia y parte de Europa. Permitiría también que con el paso del tiempo Europa vaya ganando una mayor autonomía en términos energéticos. Sabemos que el gran vínculo económico entre Europa y Rusia tiene que ver con la exportación del gas. Entonces, yo creo que la dilación del conflicto es más bien una ganancia para Estados Unidos y eso implica que hayan definido realmente enviar contingentes de mercenarios, que ellos llaman internacionalistas, a través de voluntariados diferentes, pero sobre todo que hayan aprobado una cantidad enorme de dinero para financiar básicamente al frente ucraniano. Entonces, hay una especie de estrategia de volver a esto un gran pantano y básicamente... Un Afganistán, decís. Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!